Bueno, pues por si fuera poco todos los escándalos y todas las cosas que se le han dado a Xochitl Galvez y metidas de patas sobre todo, más que nada, pues ahora también viene esta situación que ocurre en Nuevo León que es hablando de Cienfuegos, no Cienfuegos, el general, no, 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 este es Cienfuegos quien es su representante allá en Nuevo León, quien es señalado ahora por lavado de dinero además, bueno, hay una investigación que pues da certeza a esto que les platicamos porque Francisco Cienfuegos Martínez, quien es exdiputado, exdiputado priista de Nuevo León y representante en esa entidad de la candidata presidencial opositora del PAN PRI y PRD, Xochitl Galvez es señalado por lavado de dinero, según revela el periódico Reforma, hace unos días por lo que es investigado por la Fiscalía General de la República por presunta defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita fíjate que el Diario Nacional precisa que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada la FEMDO, es quien indaga al perista Cienfuegos delegado de la campaña de Galvez en Nuevo León por pues esos delitos, estos delitos que ya les menciono el jueves pasado el mismo diario había dado a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera la UIF denunció ante la FGR al exdiputado y a empresas ligadas a él tras detectar transferencia al extranjero por más, o sea, fíjense ustedes no es de los que transfiere poquito de dinero, estamos hablando de 82 millones de pesos e ingresos por otros 66 millones, aquí es donde uno se pregunta pues oye, ¿de dónde sale tanto dinero, no? la denuncia de la UIF fue presentada en 2022 y en agosto del año pasado la UIF presentó su propia querella ante la FGR y esta fue acumulada con la anterior en el área especializada en investigaciones de lavado de dinero de la FEMDO según reveló el diario Reforma así es que pues bueno, Xochitl Galvez está en tantos delitos involucrados en tantos delitos de una u otra manera en esta ocasión de manera indirecta, pero pues ya sabemos, ¿no? todo el tráfico de influencias era la cuestión del escándalo inmobiliario en la Ciudad de México pero bueno, este es el caso de quien la representa ya en Nuevo León el diario indica que el periódico, que en el periodo el diario indica que en el periodo en que se habrían registrado las transferencias al extranjero va del 2015 al 2023, o sea, no hace mucho, no hace mucho ahí está el asunto, Cienfuegos fue diputado local de Nuevo León entre 2018 y 2021 entre los destinos del dinero están Estados Unidos, Canadá, España, Curacao, Israel, China República Checa, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Suiza fíjense ustedes, tantos países, Uruguay, Chile, Letonia, Colombia, Hong Kong oye, pues a todo el mundo, ¿no? anda repartiendo dinero pero bueno, ¿sacado de dónde? de aquí en México seguramente la denuncia de la UIF además menciona a una veintena de empresas entre ellas cuatro constituidas por el periodista nueve integradas por personas que trabajaron para él y otras relacionadas con clientes o proveedores conocidas como factureras por el SAT según reveló el diario Reforma la tarde del pasado jueves Cienfuegos Martínez publicó un video en redes sociales donde rechaza los primeros señalamientos de Reforma con respecto a la denuncia de la UIF y señaló al gobernador de Nuevo León Samuel García de distraer según él a la población hablando de ese tema pues bueno, estamos en temas políticos estamos en campañas, ¿no? es prácticamente en temporadas electorales y de todo se habla todos esos trapitos al sol salen a la luz pero bueno, si una sola transferencia a los países que dicen que se hicieron se comprueba que son mías se las regaló el DIF capullo no, pues aquí en este caso si se comprueba que son de él pues mejor entréguese a las autoridades o sea, que acepte que es un corrupto así es como piensan los piranistas todo por no aceptar sus culpas así las cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!